¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a Encuentros, en este tiempo de Adviento, con nuestra tercera vela aquí encendida, ya que mañana, tercer domingo de Adviento, iniciaremos esa recta final a la llegada de Jesús. Ya no queda nada para recibirle en nuestras casas, para recibirle en nuestras parroquias y para recibir al Señor en nuestras vidas. Atendiendo al verdadero significado de la Navidad, numerosas entidades de la Iglesia doblan sus esfuerzos durante estas fechas para acompañar a los que menos tienen, a los que se encuentran en soledad. Es el caso, ya lo saben, de Cáritas, que ha lanzado un año más su campaña Dona Ancor, con el objetivo claro de la entidad, que su tarea no consiste solo en cubrir necesidades, sino en descubrir todas las posibilidades que cada persona necesitada lleva por dentro para rehacer su vida. Enseguida les cuento los detalles de esta campaña, porque tenemos más temas preparados. Escucharemos las palabras que nos regala Don Arturo Ros antes de su partida a Santander, donde hoy mismo, en apenas una hora, comenzará la Eucaristía, en la que tomará posesión como nuevo obispo de la diócesis cántara. Repasaremos también la actualidad de nuestra Iglesia y viajaremos hasta un pueblo de Valencia donde todos los feligreses se han volcado en la restauración de su templo. Ahora les cuento de cuál se trata. Empezamos ya, encuentros. Caritas Valencia ha puesto en marcha la campaña Dona Ancor, cuyo nombre ya lo dice todo, Dar con el corazón. Una campaña que por tercer año consecutivo refuerza la labor que realiza la entidad, no solo en estas fechas, sino siempre. La labor de acompañar a las personas que han visto vulnerados sus derechos fundamentales, como por ejemplo el acceso a una alimentación o a una vivienda digna, a un empleo decente o a los diferentes derechos por los que trabaja Caritas con toda su variedad de programas. Nosotros podemos formar parte de esta maravillosa labor. Caritas nos invita a descubrir cómo todos tenemos mucho que ver en las oportunidades que pueden tener estas personas, porque hay que tener en cuenta que lo que hacemos o dejamos de hacer puede aportar mucho a los demás y aliviar la vida de los que más nos necesitan. Vamos a conocer la campaña. Es una invitación a ser oportunidad y esperanza para las personas que acompañamos desde Caritas, para las personas que están en situación de exclusión y de vulnerabilidad, para las personas que sufren la guerra. En definitiva, queremos animar a vivir la Navidad y a mirar la Navidad desde otra perspectiva, con otra mirada. Las realidades invisibles que habitualmente no las vemos, pues esta campaña lo que quiere es visibilizarlas, acercar también la realidad a personas que a lo mejor habitualmente no conocen la acción de Caritas o no conocen la realidad con la que estamos trabajando. Y nosotros presentamos siete proyectos concretos que aterrizan las donaciones y la colaboración de las personas. Con esta campaña Caritas anima tanto a particulares como a entidades y empresas que sienten ese deseo de ser solidarias, a que cumplan ese deseo respondiendo a las necesidades de las personas que acompaña Caritas con el objetivo de promover así su dignidad. Los proyectos consisten, por ejemplo, en donación económica para la compra de regalos personalizados o permitir el acceso a una formación reglada para así mejorar el acceso al empleo. Vamos a conocer más detalles de los siete proyectos. Dos de estos proyectos lo que buscan es apoyar a los niños, niñas, adolescentes, pues para que puedan también en Navidad tener un regalo, un regalo también que puedan disfrutar, que puedan tener una experiencia también vital o de ocio, tiempo libre, es decir, que no haya diferencia entre la Navidad de muchos de los niños, pues de las familias que hay en nuestra sociedad y muchas de las menores de las familias que están en situaciones más complicadas y más frágiles. Tenemos también otro proyecto que se llama Encantada de Conocerme, que trabaja o que va dirigido a las mujeres, que acompañamos también en nuestros proyectos de familia y de mujer y que lo que busca es que la aportación económica vaya dirigida a la adquisición de kits de higiene, personales, para actividades también o experiencias de corte cultural también, poder ir a un cine, poder ir a un teatro, poder ir a la peluquería también, este tipo de medidas también que ayudan a dignificar más a la persona y a subir en autoestima. Luego tenemos también otro proyecto que tiene que ver con la formación también para el empleo, para aquellas personas ya más adultas con las que estamos trabajando en itinerarios de inserción sociolaboral y que buscamos a través de becas, a través de nuestros talleres prelaborales o sociocupacionales, pues que puedan ganar en hábitos y en habilidades para encontrar un trabajo en un futuro. Y luego también dos temas importantes, seguimos con la cesta de la compra, el proyecto que también busca apoyar en la alimentación a las familias, pues que en este momento de inflación pueden estar pasando un momento más complicado y el bono vivienda. Hoy la vivienda es una de las realidades más complicadas, el acceso a una vivienda es muy complicado, muy difícil y nosotros a través de este bono vivienda lo que buscamos es facilitar pues el pago de alquileres o de suministros para las familias que puedan, bueno, que acompañamos habitualmente. Hoy en día tener una casa no es solamente tener un techo, sino que también tener una casa nos habla de hogar, ¿no? Y más que nunca en Navidad, pues este concepto de hogar y esta mirada al hogar, pues es necesaria. Aprovechamos y le damos desde aquí la enhorabuena, porque sepan que acaba de comenzar su labor como directora de Cáritas Valencia apenas hace unos días. Aurora comienza su labor al frente de la entidad en la que lleva trabajando desde hace 30 años. Ha participado en varios programas como coordinadora de diferentes áreas y también hasta ahora como secretaria general de la institución. Así que una rica experiencia que garantiza que desempeñará su nuevo cargo de directora a la perfección. Enhorabuena. Y continuamos con más felicitaciones en esta ocasión al que ha sido nuestro obispo auxiliar durante los últimos siete años. En apenas unos minutitos, Monseñor Arturo Ross tomará posesión como obispo de la diócesis de Santander en una celebración que dará comienzo a las doce en la Catedral de la Capital Cantabra y en la que concelebrará nuestro arzobispo, Monseñor Enrique Benavén. Don Arturo está acompañado allí por muchos valencianos que han querido desplazarse hasta su nueva diócesis para ser testigos del inicio de su nueva labor pastoral. Nosotros hemos aprovechado sus últimos días por Valencia para pedirle unas palabras en una entrevista que además pueden escuchar de forma íntegra en nuestra web en archivalencia.org. Vamos a ver una selección de esas palabras que nos ofreció don Arturo con motivo de su despedida de nuestra diócesis, donde nos confiesa algunas de las experiencias más valiosas que se lleva y también el mensaje que nos regala a todos los valencianos. Bueno, hay muchas cosas vividas que no se pueden contar. Y experiencias, diría casi místicas, pues por ejemplo, celebrando la Eucaristía en la cárcel de Picasset, administrando el sacramento de la confirmación a algún preso, además en zona de cumplimiento, que no eran procesos inmediatos y no era gente que estaba allí. Pues admirar, por ejemplo, a mis hermanos curas de Nazaret, cuando salen a las rotondas en invierno por la noche y les ayudan a las mujeres que están ejerciendo la vida con café con leche y las galletas y una mantita para que no tenga frío, o ver los rostros y las vidas y las heridas de las niñas o los niños que hemos acogido en el hogar de menores, verles felices, verles sonreír, momentos bellos, momentos de Navidad o de Reyes, algún regalo que nunca habían tenido, verles tan felices, tan dichosos, pues eso no se sabe, no se puede ver, porque son momentos intensos que uno palta y realmente son motivos para dar gracias a Dios. Por eso ha valido la pena. Agradezco tener la posibilidad de dar las gracias de todo corazón. Siempre me gusta pedir perdón si alguna cosa no haya dicho bien y alguien se ha sentido molesto por mi causa, pues pido perdón. Y luego, pues el tiempo pasa y hay una garantía para nosotros en la historia y en el presente y en el futuro, y es que nosotros estamos, nos vamos, cambiamos, pero la iglesia sigue. Entonces pasaremos por la historia, el tiempo que Dios quiere, pero la iglesia seguirá, la iglesia es eterna, la iglesia es de Dios. Y por tanto, pues a todas las personas que he podido conocer, a todas las personas que están comprometidas en la vida eclesial, en cualquier ámbito, pues adelante, a seguir trabajando, a seguir dando gracias a Dios, a seguir ilusionándonos todos los días por el don de la fe y hacerlo presente en el testimonio y en la palabra, sin dejar de ser sencillos, humildes, pobres, cercanos, amables, oyentes, que se noten en nosotros, que se entre permanentemente en la iglesia en Valencia, que vivimos la alegría del Evangelio y la transmitimos. Nos acercamos al final de este 2023 y como cada año que termina solemos echar la vista atrás de hacer balance de lo vivido. Un año que ha estado marcado en nuestra iglesia valenciana por la celebración del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Y qué mejor forma de resumirlo que con la edición especial de un libro que recoge los momentos más importantes de este año santo. El libro oficial del centenario de la Mare de Déu ha sido presentado esta semana en el Museo Mariano de la Basílica, en el MUMA. En la presentación, ahí lo vemos, participaron el obispo auxiliar en mérito de Valencia, Monseñor Javier Salinas, que es presidente de la Comisión del Centenario de la Coronación, el rector y el vicerrector de la Basílica, don Melchor Seguido, don Álvaro Almenar y el coordinador del libro, don Jaime Sancho. Todo libro, mientras no se lee, es un huérfano. Se ha dado luz a un hijo, está aquí. Pero hace falta un padre o una madre que lo acojan y que lo lean y que lo asuman el suyo. Yo creo que todo esto permite decir que hay una forma discreta en este momento, pero espléndida, pues es un buen colofón de todo este año jubilar. Nuestra gratitud a los que lo han elaborado y simplemente eso, que se difunda, que se lea, que se guarde la memoria para vivir, porque eso fortalece la actual devoción nuestra a la Virgen, fortalece nuestras vidas. Una edición especial con tan solo 500 ejemplares, con más de 300 páginas a todo color, donde se muestran las mejores imágenes, las homilías y las intervenciones íntegras de los principales actos, en los que Valencia se volcó. Jaime Sancho, el coordinador de la publicación, quiso agradecer precisamente la gran respuesta de toda la sociedad valenciana en este acontecimiento, que 100 años después volvió a mostrar la devoción por la patrón. Una novedad del libro son los códigos QR, que estén incorporados. Estos códigos QR permiten que, por ejemplo, llegamos a una página, las catequesis, se explica lo que fueron cuatro catequesis, pero luego, a través del código QR, las tenemos las cuatro catequesis, las podemos ver en el ordenador, en casa o incluso en el teléfono. El himno del centenario, pues la letra, etcétera. Bueno, pero ¿cómo suena el himno del centenario? Está el QR. Esos QR también es un trabajo importante que se ha hecho a través de Medianilis y creo que le da un sentido de novedad al libro. Vamos con nuestro repaso de noticias. La semana pasada celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que además es patrona de 11 localidades de nuestra diócesis y titular de 28 parroquias. El arzobispo presidió la misa solemne en la catedral, concelebrada por el cabildo y los rectores de los seminarios mayor y menor. La víspera tuvo lugar en la Basílica de la Virgen, la vigilia, y vemos las imágenes organizadas por la Delegación de Infancia y Juventud del Arzobispa. Y la labor de la Orden Siervos de María, los servitas, fue el tema de la sesión de esta semana del ciclo de conferencias organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral de Enfermos y Mayores. Fue impartida por el padre Antonio María, no fuente religioso, servita. Si no pudieron asistir, no se preocupen, porque ya saben que pueden verla en el canal YouTube del Arzobispado. La próxima, tomen nota, tendrá lugar el 17 de enero, dedicada a las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Todas estas sesiones de este curso, ya saben que se celebra una vez al mes y giran en torno a la labor de la vida consagrada en el cuidado de los enfermos y ansia. Y esta semana se ha celebrado también en Valencia un encuentro interreligioso con la presencia de nuestro arzobispo y los presidentes de las comunidades islámica y judía. Una jornada que tuvo lugar en la Universidad Católica de Valencia, impulsada por la Cátedra Ives Congar de la Facultad de Teología y contó con la participación del cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Dicasterio, para el diálogo interreligioso del Vaticano. El arzobispo afirmó en su intervención que en los momentos que vivimos es necesario un espacio interreligioso de encuentro y de reflexión. Un encuentro como el que hoy estamos celebrando es como una semilla esperanzadora para nuestra sociedad y para nuestro mundo. Ciertamente no se solucionarán todos los problemas, pero si se siembra una semilla de esperanza, si se enciende una pequeña luz, pues es algo que esperamos todos que esa semilla vaya creciendo y que esa luz vaya iluminando cada vez más a nuestra sociedad y a nuestro mundo. Vamos con otros eventos típicos de estas fechas porque otra representación que anuncia la llegada de la Navidad es el Camp de la Sibila. El próximo miércoles día 20 tendrá lugar en la Catedral de Valencia. Como saben, se trata de un drama paralitúrgico medieval, una obra musical, teatral y religiosa que hasta el siglo XVI se escenificaba durante la Nochebuena en varias catedrales tras la Misa del Gallo. Ahí vemos imágenes del año pasado. Como cada año, ha sido organizado por el Instituto Valencia de Cultura y reúne a Capella de Ministres, la Coral Catedralicia y la Escolanía de la Virgen de los Desamparados. La entrada es libre y gratuita. Y si eres de los que prepara con cuidado y cariño todos los detalles para reunir a la familia en estas fiestas, tienes que acercarte a la tienda que han abierto de forma temporal las religiosas de Yesu Comunio. En ella podemos encontrar dulces tradicionales, productos artesanales y adornos navideños que elaboran las propias religiosas en su convento de Godella. Están en la sede de la Delegación Diocesana de Misiones, en la calle Avellanas número 22. Tenemos la ocasión de adquirir dulces de su repostería y típicos navideños, como los roscones de hojales rellenos, que son una delicia para el paladar. Pero también podemos comprar regalos con un valor muy especial, rosarios, pulseras, libretas, llaveros, adornos para la casa. Estarán allí hasta el próximo 5 de enero, en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y además, este año, como vemos en las imágenes, son las propias religiosas las que atienden directamente al público. Y la Iglesia de los Santos Juanes expone sus campanas restauradas, entre ellas el Borrego, la más grande de Valencia. La restauración ha sido posible gracias a la Fundación Hortensia Herrero y la rehabilitación del campanario, que hizo posible la bajada de los bronces. Precisamente se han cumplido 80 años de la llegada a la Iglesia de sus seis nuevas campanas que sustituyeron a las desaparecidas en 1937. De esta manera, el templo recupera así una de sus joyas, entre ellas el Borrego, con dos toneladas de peso. Está previsto que el arzobispo de Valencia las bendiga el próximo 27 de diciembre en la festividad de San Juan Evangelista. Y ya saben que todas estas noticias que les cuento así de forma rápida cada semana pueden leerlas con tranquilidad y ampliar todos sus detalles en nuestra web archivalencia.org y también en nuestras redes sociales, entre ellas el canal YouTube, les recuerdo youtube.com barra archivalencia. Y en todos los hogares de la diócesis no debería faltar el ejemplar de la revista Paraula, donde podrán conocer la actualidad de nuestra Iglesia con los mejores reportajes, las mejores entrevistas y artículos de opinión. Paraula, la revista de la Iglesia Valenciana que está disponible en formato digital e impreso. Nos vamos ahora hasta la parroquia de la localidad de Guadasuat. Es un claro ejemplo de un pueblo orgulloso de su Iglesia. Un orgullo que no solo se queda en palabras, sino que han demostrado con hechos. Porque en tan solo dos años, los feligreses se han volcado en la rehabilitación del templo, que ya era necesaria con urgencia. Y también se ha restaurado su interior. Y ha tenido como resultado el hallazgo de unas pinturas góticas muy llamativas. Vamos a verlo. La respuesta del pueblo de Guadasuar a esta intervención tan importante que hemos hecho en la Iglesia ha sido, desde el primer momento, muy buena. Se han volcado desde que propusimos el Consejo Pastoral de la Parroquia, que se aprobó por unanimidad esta rehabilitación y restauración. Toda la parroquia lo vio necesario y se volcó al 100%. El motivo principal no era un motivo para que quedara bonito. No era un tema artístico, sino un tema de urgencia por la necesidad de intervenir. El techo de la Iglesia estaba causando grietas, humedades, y era necesaria esa intervención. Fue la primera fase exterior que comenzó hace un año y medio, más o menos. Esa fue una primera parte importante. Y luego ya, una vez teníamos todo el techo rehabilitado, pues ya empezamos la restauración interior. Ha sido un año de trabajo muy intenso. Una vez solucionado el tema de la coberta, que era lo imprescindible por el esclevix que teníamos, hemos entrado nosotros, los restauradores, a actuar en todo el interior de la volta de la nau. Esclevix era muy evident por la banda de dentro, y debido a ese esclevix había habido muchas filtraciones de agua. A partir de esas filtraciones de agua, n'hi había muchos desperfectos en todos los materiales que hay en la decoración. Además de eso, durante más de un siglo que no se ha intervenido a Hidalgo, había mucha cantidad de bruticia, de frutas, de bruticia acumulada. Entonces, hemos tenido que netejar todo, hemos tenido que consolidar todos y cada uno de los materiales y las técnicas que está haciendo la obra. Para consolidar-la, netejar-la y reintegrar en la misma técnica y los mismos materiales que está haciendo la original, para que quedara un conjunto totalmente completo y apto para el culto, que es lo que se pretende. Este edificio, conforme lo veo ahora, es original de finales del siglo XVI. L'edificio en ese momento no tenía la ornamentación que tiene ahora, tenía otra ornamentación que en principio desconocen, pero tenía otra ornamentación, las capellas eran mucho más altas, y en el siglo XVIII hacen una intervención y abren las llonetas y hacen toda la reforma barroca que se ve ahora, en todas las llacerías, en los daurats, en los estucs, y abren las llonetas. Esto va a ser el principal causante de los desperfectos que hay a la coberta. Lo que hemos hecho ahora ha sido recuperar la ornamentación barroca, evidentemente. Lo que hemos hecho ha sido toda la decoración barroca, que sobretot tiene estucs a la cal, estucs brunyitos y daurats, netejarlos, consolidarlos y recuperarlos. Cuando hemos llegado al presbiterio, en el siglo XVI se hicieron unes fogueres muy importantes. Aleshores, va a haber un aumento de temperatura muy grande, sobretot a la parte de dalt. Las técnicas del daurat y del estuc brunyitos tienen unas imprimaciones de color orgánico. Aleshores, la temperatura y la humedad afectan mucho estas imprimaciones. Estaba todo como descascarillado, tenía como unos desconchamers muy grandes. Y cuando hemos llegado a la parte de dalt, porque hemos llegado por fases, cuando hemos llegado al presbiterio, podíamos ver que desde los desconchamers aparecía una pintura, un tipo de decoración ornamental que no sabíamos bien qué era. Es van documentar y, efectivamente, en la época en la que se construía la iglesia, era prou habitual hacer este tipo de pinturas, los dragos que hicieron de las vueltas, en una serie de simbología muy típica. A la comunidad valenciana conocen tres casos, y este es el que hace cuatro, y a la resta de España sí que hay más casos, de pinturas semblantes. Vamos a estar haciendo una serie de reuniones para ver qué es lo que hacemos en este trabajo, ya que, finalmente, no nos lo esperábamos. Tanto la parroquia, como el arquivisbat, como la conselleria, porque el edificio es vic, decidieron que lo más importante era poder traer y poder recuperar y conservar estas pinturas. Y, efectivamente, hay 18 dragos, que ahora se pueden ver de alto, por debajo de la pintura de toda la ornamentación barroca. Arriba un momento en que se talla el estuco y el daurat y se veían los dragos. Y, bueno, pues eso ha sido una sorpresa, dentro de todo lo que ya pensábamos que podíamos traer en la ornamentación. Un año trabajando nomás en la parte de dins. Técniques que venien d'aurat, en orfí, a l'aigua o almistió, estucs a la calç, estucs brunyits. Aleshores, hem sigut un equip de 17 restauradors, també pintures, policromia, de 17 restauradors, que cada un ha anat atenent a cada una de les parcel·les de la restauració. Ha sigut un equip molt multidisciplinar, perquè hem atès amb moltes coses. És un temple molt gran, és un espai molt gran, i, bueno, no hi havia altra forma de detendre-ho que amb un gran equip que hem anat solven tancat d'un dels problemes que ha anat així. Estes coses són importants perquè ens transmeten i es diuen d'on venim, com som, què ha passat en un patrimoni com este durant tants anys, i perquè precisament a la comunicació de la comunitat valenciana és el quart cas que coneguem. Quan el patrimoni que hi ha és molt poc, té més valor perquè és molt poc el que es conserva. És cert que les esglésies barroques, amb tanta ornamentació n'hi ha, encara que aquesta és magnífica i està molt ben feta, però pintures de dracs del segle XVI no hi ha tantes. Aleshores, té un valor afegit al conjunt de tota l'església i ens parla d'això, del ser un poble, de com és, de com es a construir-se, de quines arrels té, fer el passat per anar al futur. Jo crec que la gent està molt orgullosa de l'església, i ara més si cal, després de haver recuperat l'església de l'església i l'església. Aleshores, estem parlant d'un pressupost inicial d'unos 900 i pico mil euros, i des del primer moment la gent s'ha volgut, ha col·laborat, i ara potser ens faltan uns 300 i pico mil. Ja en dos anys la gent ha aportat moltíssim, amb diferents iniciatives que han sigut molt notories i que parten d'aquest orgullo que sient la gent per l'església tan grande que té aquí, en aquest temple. Se ens acaba el Tiempo de Encuentro, un programa que hoi hem tingut cargats de balances i celebracions, i que queremos terminar recordant el primer año de nuestro arzobispo de don Enrique como pastor de nuestra diócesis, perquè el passat dia a dia se cumplió un año de su toma de posesió en la Catedral de València, un año que, en palabras del propio arzobispo, ha sido muy gratificante i con molts moments esperanzadores. Les deixamos con un resumé de les mejores imágenes. Yo les espero aquí la próxima semana, víspera de Nochebuena, per encender juntos la cuarta i última vela de nuestra corona i estar listos per la llegada de Jesús. Hasta entonces, sean felices. Música 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 Música